Diego Boneta confirmó su romance con Renata Notni Y es que desde hace días se especula que hay una relación entre Diego Boneta y Renata Notni Ahora ya se confirmó la relación de estos dos actores mediante una publicación de Instagram Y es que justo el día del estreno de la segunda temporada de Luis Miguel la serie Diego Boneta y Renata Notni posan juntos para una sesión de fotos con la revista Ken Donde los describen como novios El actor asistió a la inauguración de un evento de una tienda Donde fue captado muy cariñoso con Renata Ambos habían estado negando esta relación Sin embargo los hechos hablan Pues ya se les había captado juntos de vacaciones En la publicación de la revista Ken pusieron lo siguiente Diego Boneta posó por primera vez junto a su novia Renata Notni para Ken Ahora los seguidores de ambos artistas esperan que ellos lo confirmen a través de sus redes sociales Quiero ver que Service I'm a la인� P shoy I'm a laili I'm a la doctora Y I'm a la la I guys I'm I'm I'm